Hola amigos como estan? espero que se encuentren muy bien este video es para informarles que no hemos estado subiendo videos porque lamentablemente nos acaban de cancelar nuestra cuenta de youtube y pues hicimos otro otro canal y espero que nos apoyen todos los que están suscritos en este canal para que se vayan a al otro canal para que nos apoyen porque este canal en unos dias va a ser cancelado por motivos que tenemos 3 strikes de un contenido que no saben porque esta la causa pero espero su gran apoyo en el siguiente canal aqui abajo le voy a dejar el link para que vayan y se suscriban ya esta semana vamos a comenzar otra vez subiendo videos y espero que nos apoyen y nos vemos en el siguiente canal, bye